Tenemos que votar el otro muro, aquel que no sepa... Los raspados y las minutas. Nuestro programa de hoy nos llevará a visitar esos tiempos ya idos, en que la grama era más verde y el cielo más azul, o así nos lo parecía. Don Roberto Elbir Zelaya, en su libro Estampas de mi Niñez, nos cuenta algo hoy sobre los raspados oyukis, como los llaman en México, piraguas en Puerto Rico, minuta o raspado en Honduras y en El Salvador, granizada en España o cepillado en Venezuela. Era usual ver a la entrada de la escuela a un hombre con una carretilla de mano, relativamente pequeña, hecha de madera con tablas altas inclinadas hacia afuera y con los manubrios largos, adelgazados, cortados ergonómicamente a la dimensión del puño. El espacio interior creado por estas tablas de madera era vital para poder colocar en el centro de la carreta un enorme bloque de hielo sobre un colchón de acerrín, tapado con un manto de mezcal o un saco de bramante para aislarlo y que conservara la humedad. Como el bramante impedía el roce del viento caliente con la superficie helada, el bloque dura bastante tiempo y podríamos comprar el raspado durante el recreo. El vendedor de raspado hacía fuertemente una pequeña caja metálica en cuya base asomaba una cuchilla transversal que al empujarla con fuerza y presión raspaba el bloque de hielo hasta que la cajita se llenaba con la raspadura. Entonces abría la cajuelita que tenía una puertecita arriba y con la ayuda de un cucharón o una cuchara grande de forma semiesférica sacaba el hielo picado y lo colocaba sobre un vaso de cartoncillo y con el revés de la cuchara comprimía la raspadura y luego le añadía los jarabes de distintos sabores y colores que guardaba en grandes botellas. Había tres tipos de jarabe, rojo de fresa, verde de menta y amarillo de piña. Todos habían igual, azúcar hecha miel, pero la combinación de aquellos colores sobre el hielo raspado producía una sensación de magia que despertaba nuestra sed y con solo verlo se nos hacía agua a la boca. Eran simplemente irresistibles. Cada raspado costaba un cinquito, cinco centavos que ahora no solo no compran nada, sino que son una rareza. Y varios comíamos de la misma bola, pues la costumbre era compartirlo con otros, siempre y cuando nadie lo ensalivara. También se podía disfrutar de un raspado frente a la catedral, al salir de la misa matutina dominical o también en la entrada del cementerio general. Hoy día lo sirven en vasito plástico y se llama granita. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Tenemos que botar el otro muro, aquel que nos separa del futuro. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos por salvar un niño.